Me viene y dice, esta canción no vieja, pero es la que te va a romper. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual. Ven, dame, Señor Jesús, y ya no quiero ser igual.